Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel López y vengo a presentaros el curso de Spring Core 5. Como os decía, mi nombre es Luis Miguel López Magaña, tengo experiencia en el desarrollo de aplicaciones sobre el ecosistema Java, las tecnologías Java SE, Java E, Spring, Hibernate, Android y además soy profesor de ciclos formativos desde hace algunos años. Si queréis realizar el curso de Spring Core 5, tendríamos algunos requisitos iniciales importantes y otros que son deseables. Es necesario conocer Java para poder trabajar con Spring. Os recomiendo que además trabajéis con Java con soltura, sobre todo Java SE y ya que estamos con lo que vamos a utilizar la versión 8. También sería necesario que aparte de Java manejemos conceptos de metodología de programación orientado a objetos, como pueden ser el manejo de clase, interfaz, herencia, polimorfismo, etc. Además, estaría muy bien si sabéis algo sobre Java EE, deseablemente la última versión, la versión 7, algo sobre Maven y también de patrones de diseño, aunque no es estrictamente obligatorio. ¿Qué me va a aportar a mí el poder saber sobre Spring? Bueno, pues si hacemos este curso de Spring y aprendemos esta tecnología, sobre todo la parte Core, vamos a poder conocer algunos de los patrones de diseño que se utilizan más en el desarrollo de aplicaciones empresariales. También vamos a poder reconocer la utilidad del uso de la inversión de control y la inyección de dependencias como mecanismos que nos permiten desacoplar nuestro software y hacer un software que sea robusto, refactorizable, reutilizable. Y en definitiva, pues manejar unos conceptos que son transversales al resto de proyectos y de módulos de Spring. Los contenidos del curso son sencillos. Comenzaremos haciendo una introducción a esta tecnología por poder centrarnos y aterrizar. Instalaremos el entorno de desarrollo, etc. A partir de ahí empezaremos a conocer el contenedor de inversión de control de Spring, la interfaz y clase que orbitan alrededor de este concepto, que es un BIM. Veremos también cuál es su ámbito, su ciclo de vida y por último terminaremos con dos secciones en las que aprenderemos, además de lo que ya hayamos aprendido a configurar nuestras aplicaciones vía XML, lo aprenderemos a hacer a través de anotaciones, con diferentes vídeos sobre las distintas anotaciones que podemos utilizar y por último la configuración a través de Java. Finalizaremos el curso con un ejemplo que integre la gran mayoría de los conceptos que hayamos visto a lo largo de los diferentes vídeos. Si bien en cada uno de los vídeos podremos ir viendo un pequeño proyecto, uno o varios pequeños proyectos de ejemplo que pongan en práctica esos conceptos. Al finalizar el curso serás capaz de manejar, habrás aprendido el uso de algunos patrones de diseño, serás capaz de diferenciar cuáles son los módulos más típicos de Spring y algunos de los proyectos que existen, también el reconocer la importancia de ese mecanismo de inversión de control y de inyección de dependencia, habrás instalado el entorno de desarrollo con el cual vas a poder trabajar con tus proyectos de Spring, el mecanismo de creación de BIMS y la configuración a través de las distintas tecnologías y utilizar el contenedor de inversión de control y toda la potencia que ofrece. Una vez que hayas finalizado el curso, te puedo recomendar a alguno otro de los que tenemos nuestro catálogo por si quieres continuar en tecnologías que son adyacentes, como puede ser el de desarrollo de Java, orientado a la web, el de Ibernate, también el de introducción a Zynelift o el de SQL desde cero. Si quieres aprender más sobre Spring Core, puedes pinchar aquí y accederás directamente a nuestro curso. ¡Gracias!